Victoria Rufo ha expresado su felicidad y emoción al convertirse en abuela por primera vez con el nacimiento de Tessa. Un evento muy esperado también por la familia Derbez. José Eduardo Derbez y Paola Dalae recibieron a su hija con mucha ilusión y amor. Acompañada por los padres José Eduardo, su madre Victoria Rufo fue una de las más emocionadas durante el nacimiento de Tessa. La actriz declaró en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante sus sentimientos sobre esta nueva etapa en su vida. La verdad estoy muy feliz, muy contenta, agradecida con Dios de que todo haya salido muy bien, de que esté hermosa, de que esté preciosa, que es muy tranquila, reveló la primera actriz. Victoria también reveló que Tessa ha heredado un rasgo muy característico de la familia Derbez. Trae su barba partida, partida, partida. Bueno, pues es una vida nueva en la familia, recibida con todo el amor y el cariño. Bueno, y esta peculiar característica la comparten su hijo José Eduardo Derbez, su exesposo Eugenio Derbez y la bisabuela de Tessa, Silvia Derbez. Aunque meses antes había bromeado diciendo que esperaba que su nieta no se pareciera a Eugenio Derbez, Espero que no se parezca a Eugenio Derbez. Acuérdate que José Eduardo Derbez se ha ido mejorando con los años, dijo en una entrevista entre risas, refiriéndose a cómo José Eduardo Derbez ha cambiado a lo largo del tiempo. A pesar de sus comentarios anteriores ante los medios de comunicación sobre no querer cuidar a sus nietos, Victoria Rufo ha cambiado de opinión con la llegada de Tessa a su vida. Ahora está más que dispuesta a cuidar a su primera nieta y a disfrutar de su compañía en esta nueva etapa junto a José Eduardo Derbez y a Paola Dalae. Así que las palabras de Victoria Rufo fueron en broma, pues ella está muy feliz con su pequeña nieta, quien podría ser una copia más de Eugenio Derbez. La actriz ha mostrado una ternura especial hacia su nieta, describiéndola como la más hermosa y tranquila. Para Victoria Rufo, ser abuela por primera vez es una experiencia que la ha llenado mucho de emoción y felicidad. La actriz ha asegurado que no puede esperar para ver crecer a su nieta y ser parte de su vida, disfrutando cada momento con ella.